¿Qué es la que? Mi nombre es JulioTroquetesMPI y les voy a estar enseñando como activar la canción Aquí en Origins, aquí está la primera piedra verde, así son todas las piedras, le das a la X y ya activas la primera La segunda está aquí al lado del segundo generador, suba el segundo piso de este edificio Y no importa si vas ahora a la izquierda a la derecha porque va para el mismo lugar al final Y vas a ver aquí debajo de las cosas, esa es la piedra verde, le das a la X de nuevo Y la última piedra va a estar ubicada por el Packapunch, subir la escalera El Packapunch va a estar ahí arriba a la derecha, lo sigues directo Y vas aquí a la izquierda y debajo de eso, ahí va a estar, aprietas la X y se va a activar la canción ahí automáticamente Y ahora te voy a enseñar como meterte adentro del robot, te vas a poder meter por debajo de la pierna del robot Aquí me ubiqué porque sé que el robot va a pisar ahí, como que están marcados los lugares donde pisan los robots Como que medio obvio, y nada, lo que tienes que hacer es dispararle por debajo de la pierna Y se va a abrir el rotito ese amarillo que tiene y te va a meter por allá adentro Ahora es mito, oh, lo va a hacer, le disparo, se abre el hoyo y voy para dentro de la pierna del robot Y de alguna manera yo creo que termino como que en la cabeza, no entiendo como Pero sí, ahí va a haber una pieza del staffs, de los elementos del staffs Y va a haber un radio también que si quieres activar y escucharlo Este, yo activé y lo estoy escuchando, ahora es mito, pero en verdad no creo que sea muy importante Pues nada, espero que les haya gustado el video, este, si les gustó den like, saldría a 50 likes como siempre Subí un video antes que esté enseñando el mapa completo si lo quieren ver Voy a subir otro video después de este, enseñando más tutorial, si eso Y nada, este, verdad, suscribanse si lo han hecho todavía De un Facebook y un Twitter en el description si me quieren dar like y follow Yo les voy a enseñar como salir de aquí, que este, cuando salga el humito del lugar Ya es mito, van a ver, este, va a salir como que humo y eso, y ahí salió Y lo que tienes que hacer es darle a la X, ahí en los cosos esos Y te va a botar del robot automáticamente Y vas a caer de lo más bienvenido que tenía mis perks antes de entrar y salí con mis perks Bueno, espero que les haya gustado y hasta el próximo video Bye, yo ya